¡Hola amigos de Reality Chismes y Más! Dania Méndez, ex integrante de Acapulco Shore, sin duda marcó un antes y después en la temporada 7. Y es que sus agarrones con Mane fueron el motivo de grandes polémicas que hasta ahora les ha traído una enemistad irreconciliable. Y bueno, la salida de Dania de Acapulco Shore sin duda fue muy polémica ya que se supo que fue la misma producción la que le pidió que abandonara la casa. Y es que la escena de Dania lanzando un vaso a Mane fue muy aplaudida pero también muy criticada. Y bueno, a pesar de las circunstancias nada favorables para Dania, ya en el capítulo de su salida dio como versión que se iba de gira con su novio Lorduy, un famoso cantante colombiano integrante del grupo Piso 21. Sin embargo, después de unos meses de no saber más de la relación, al parecer Light Shore estaría por tomar un paso importante en su vida sentimental. Y es que ella planea irse a vivir con él a Colombia y formalizar su relación. Por lo que después de estar separados por meses a causa de la pandemia, Lorduy ha llegado a México para reencontrarse con la chica Shore y dar paso posteriormente a irse a vivir juntos a Medellín de donde es originario el cantante colombiano. Y bueno, por el momento Dania dejará pendiente algunos proyectos en México, pero se rumora que está en pláticas con MTV para otro proyecto, que no sería relacionado con Acapulco Shore, sino para otro reality con una temática diferente y el que está siendo considerado para el próximo año. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias. Cualquier otra novedad estaremos al pendiente. Y bueno amigos, suscríbete.